Dime por esto, por esto, por esto y por aquello para yo entender. Si tú me dejas con una mente, yo con una mente inquieta y me dejas a medio, bueno, pero es que yo no puedo tener relaciones antes de casarme, pero por qué? Explícamelo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a este tu canal Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, activen la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día. Siento una atmósfera distinta, siento el ambiente renovado, siento que hay circuitos neuronales, siento que tu mente, siento que el ambiente se está preparando para recibir una enseñanza, para albergar algo en el espíritu que va a ser que trascienda no solo lo físico, sino también lo espiritual y lo armático. El día de hoy tengo un invitado, que más que un invitado es parte de nosotros, especial. Tenemos tiempo que no nos sentábamos con él. Es una honra tenerlo aquí. No quiero abundar mucho porque el tema de hoy va a producir que cada parte de tu esencia se vea confrontada. Cuerpo, alma y espíritu se vean ante un espejo. El día de hoy traemos revelación en un área que quizá no es común que usted escuche. Y vamos a dejar que la persona que tenemos aquí, que quiero que él se presente, una sorpresa que teníamos guardada, se presente a la audiencia. Dios te bendiga. Amado, bendiciones. Ya, ¿cuánto tiempo, no? Sí, sí. Para mí es un placer, de verdad, estar acá, de vuelta a casa. Y yo sé que mucha gente que había preguntado, ya tú me lo habías dicho, entre otros, que la gente había preguntado, bueno, pues estamos acá para hacer lo que Dios nos mandó a hacer, comunicar, enseñar y formar al pueblo de Dios. Amén. Hay muchas eventualidades a nivel existencial que se están dando que las personas que tienen conocimiento en la palabra o en alguna área religiosa, incluso otros en la ciencia, se han inmiscuido, o mejor dicho, vamos a decir, se han querido adentrarse, pero han tenido que salir corriendo porque no encuentran explicación y lo que han hecho es que han creado el tabú de que de eso no existe revelación. Hay misterios existenciales que generan incógnitas en el entendimiento del hombre. Sí, claro. A situaciones en las que podemos ver hasta prácticas eclesiáticas, muchas cosas que no tienen sentido, pero se practican. O sea, no tienen sentido para el que no tiene entendimiento y hasta crean ciertos errores en lo que es la fe. Por eso tenemos mucha gente confundida, porque no saben qué es lo que está pasando, no tienen explicación, por un decir, como hablábamos detrás de cámara, por qué se derramó aceite en ese cuerpo. Claro. Por qué se usa arroz como una simbología de prosperidad. Sí. Por qué se hablan lenguas aquí, por qué se reprende allá, por qué el espíritu no se fue. Hay muchas preguntas en el aire y ninguna se responden. Entonces, el día de hoy queremos alumbrar el espíritu de muchas personas que no quieren escuchar solamente la misma cita bíblica, porque ya se la saben, sino que quieren entender lo que las letras en el mundo espiritual quieren decir. Sí. El día de hoy abrimos este, no sé si decir serie espiritual, pero lo abrimos. Usted puede preguntar en los comentarios luego de esta entrega, pero esto es abierto a la gente que quiere conocer un poco más el mundo espiritual. Bien. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio que lo oculto es para Dios y lo revelado para nosotros. Desde ahí, como base, podemos partir para explicar muchísimas cosas que suceden y probablemente no tengamos conciencia de ello. Tú bien hablabas ahí en el introito acerca de prácticas que se hacen dentro de una iglesia o en alguna religión. Lo cierto es que el mundo evangélico, al tener tan poco conocimiento en ciertas áreas, a veces no se da cuenta que está abriendo portales para el bien y portales para el mal. Es como una mezcla de luz y tinieblas. Por eso, a veces hay personas en un culto que se están endemoniando, no producto del poder y la manifestación de Dios, sino que se abrió un portal, lamentablemente, se hicieron movimientos, acciones que provocaron que el mundo de las tinieblas pudiera irrumpir en ese espacio. Dios mío. Eso es delicado. Primer punto, porque yo lo he visto con mis propios ojos. Primer punto. Segundo punto, en la utilización de elementos, tú mencionabas arroz, aceite, entre otros elementos que se utilizan, como símbolo, ¿verdad? Yo creo en los símbolos, porque el símbolo tiene un poder. El símbolo no es tanto lo que yo hago en el mundo físico, sino lo que implica detrás de eso. Por esa razón, yo veo a gente que tira harina a otros. Ok, yo respeto la revelación que Dios te da. Yo no la vulnero, yo no la agredo, pero lo que no me puedes decir es que es bíblico, porque bíblicamente no lo puedes demostrar. Hay un problema, hay un conflicto con esto. Y el conflicto que hay es un enfrentamiento entre lo cultural y lo revelacional. Exactamente. Diciendo que los símbolos, lo usó el Señor primero en el Antiguo Testamento con los hombres. Sí, claro. Hubieron símbolos. Pero entonces tú sabes que con el tiempo, en la evolución, cuando la tercera parte caída empieza a compartir información con los hombres, los hombres utilizan símbolos que eran para ser utilizados para comunicarse con Dios, pero ahora lo están utilizando para comunicarse con espíritus que operan en fuerza de las tinieblas. Y entonces los brujos retoman estas estrategias, pero hay evangélicos que hacen la práctica como lo hacen los brujos. Eso es bueno que tú lo toques, porque como estamos hablando de misterios de la existencia, hay cosas que lo mismo que se utiliza para el bien aplica para el mal. Por ejemplo, los brujos utilizan la Biblia. Tú nunca te has preguntado por qué un brujo utiliza la Biblia. Entramos en problemas. O sea, ¿por qué un brujo está utilizando la Biblia? Y el Salmo 91. Y te utiliza el texto como fuente de poder. ¿Por qué? Ay, Dios mío. ¿A qué se debe eso? Lo que pasa es que él sabe que detrás de eso, de esa letra escrita, hay una autoridad, hay un poder. Que dependiendo de cómo se use, ¿me entiendes? Dependiendo de la línea en que se use, en el contexto en el que se use, va a generar un efecto. Y él lo sabe muy bien. Entonces, por esa parte, los símbolos también tienen esa peculiaridad que usted utiliza un símbolo. Por ejemplo, los brujos tienen encantamientos, utilizan la miel para encantar a alguien para que venga hacia ti. Endulzar. Para endulzar o la azúcar. Oye, la simbología. Sí, claro. El trasfondo de lo que hacen los físicos. O sea, tiene una esencia en lo espiritual. Porque hay una cita bíblica que dice que lo que se ve viene de lo que no se veía. Sí, eso tiene, es que es la raíz espiritual de ese elemento físico. Cuando se combina, por eso la antigüedad se le llamaba alquimia. A la combinación de los elementos, en el día de hoy se llama química. Es la combinación de los elementos para crear oro. Pero, sin embargo, no es simplemente para el oro. Sino que era para crear resultados, tanto en personas, como en la parte física de algo que yo quería. Ya sea materializar dinero, prosperidad, entre otras cosas también. Entonces, lo interesante de todo esto es, yo creo que al final de cuentas, y para entrar en materia full, misterios de la existencia. Lo primero que debemos entender es que no todos lo sabemos. Nosotros estamos en un proceso de crecimiento continuo, de adquirir conocimiento, información. Y lo interesante del caso es que esta información, muchas veces tú no la vas a encontrar en un solo lugar. Por eso fue que la iglesia durante mucho tiempo no podía responder a preguntas que en el día de hoy los movimientos ocultistas, ya sea Nueva Era, entre otros, pudieron dar respuesta por encima de la iglesia. La iglesia con la verdad en la mano no podía darle respuesta satisfactoria a una sociedad que la demanda. Entonces, en el día de hoy, nuestra sociedad que demanda tanto, que quiere saber, que tiene incógnitas, que tiene dudas, que tiene lagunas, quiere ahora saber. Y entonces, por eso tú ves a muchísimas personas practicando un sinnúmero de religiones, de ritos. ¿Por qué? Porque anda buscando respuesta. Eso se llama la consecuencia de lo no revelado. Claro, porque en algún momento determinado la iglesia cometió el error de secuestrar la verdad. O hablar a medias. Al hablar a medias, porque cuando tú dices una media verdad, termina afectando al oidor. Al que escucha la media verdad, le termina afectando. Porque cuando él descubre que lo engañaste, o que la verdad que tú le dijiste era a medias, era corta, se quedaba mocha, él va a buscar la manera de vengarse, de irse en contra de lo que le dijeron. Aún la información correcta ha pagado un precio para salir. Claro. Porque a nivel cultural, como tanto emocional, la verdad ha pagado un precio. En el sentido de que, sabes que la iglesia católica operó en muchas cosas, de ocultar, leían la palabra en latín. Esa es historia. Esa es historia. Entonces la gente no sabía lo que estaba pasando. Entonces ya cuando se interpretan a lo que se les revela, la telgiversa, entonces la gente como que está sufriendo, me están ocultando. O sea, es libre, pero está oculta todavía. Exactamente. Muy fuerte. Lo cierto es que dado de esa condición y esa práctica heredada de la iglesia tradicional, como bien dices, nos trajo entonces a este punto de la historia. ¿En qué punto de la historia estamos? Estamos en un punto de la historia donde la mayor revelación que nunca se había visto jamás está floreciendo en este instante. Sin embargo, al mismo tiempo, los espíritus de errores, es decir, la guerra de maestrías, guerra de enseñanzas, guerras de impartición, se están haciendo presentes en nuestro tiempo producto de que lamentablemente, la verdad, como tú dices, para poder salir a la luz, tiene que pasar por un ejercicio muy fuerte, tiene que pasar por unos obstáculos bien altos, bien difíciles, predicamentos incómodos, la verdad tiene que pasar para poder establecerse aquí entre nosotros. La Cuarta Guerra Mundial se está dando en el aire. No es un tanque de guerra contra otros, son mentalidades opuestas. Guerra de maestrías, son guerras de enseñanzas, que estamos, el espíritus que están proponiendo, promulgando enseñanzas, ¿para qué? Para llevarnos al error, la distorsión, el desespero, la angustia, la tristeza, la escasez, la pobreza mental, todo ese tipo de cosas están pululando en nuestro tiempo, y la enseñanza correcta tiene que salir a flote, porque si la enseñanza correcta no sale a flote, vamos a tener el problema de crisis existencial que tenemos hoy. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa con la iglesia de hoy? Es una iglesia, en cierta medida, acéfala. La cefalia es una enfermedad espiritual. ¿Por qué? Bueno, porque, ministro, ¿en qué consiste eso? Se lo voy a explicar. Es el acéfalo A, sin, cefalia, cabeza. Es decir, en algún sentido, en algún punto, nosotros hemos perdido la capacidad de conectar con la verdad. ¿Por qué? Porque los mitos y el entretenimiento son más importantes que la verdad. La verdad nosotros la tenemos en un cuarto oscuro, con candado, porque no queremos que salga la luz. La verdad, en un tiempo como este, donde pululan tantas mentiras, la verdad, entonces, se ha quedado rezagada un tercero, un cuarto plano. Peor aún, me voy un poco más lejos. Los misterios, o sea, ¿por qué yo hablo que este tiempo es uno de los tiempos más prolíferos? En materia de revelación, claro. El mundo espiritual, Dios ha determinado que este tiempo saque a flote, precisamente, lo que había estado oculto durante mucho tiempo. Y usted dirá, no, pero la Biblia es la misma. Sí, pero la interpretación no. Dios mío, Padre. La interpretación no. Por lo tanto, Dios ha levantado una generación de hombres y mujeres que tienen el compromiso de tratar y abordar los temas que te han martirizado por años, que han tenido a la persona escondida, la han tenido abejada, la han tenido en oprobio, la han tenido en vergüenza. Una opresión interna. Sí, personas que lamentablemente son víctimas de un sistema. Víctimas de manipulación, de extorsión espiritual, víctimas de estancamiento, personas con llamados de Dios, pero no pueden florecer. Mira, te iba a decir que extrapoláramos eso a situaciones, pero sé que se nos va a ir la vida si extrapolamos esas situaciones que se están viendo ahora. Algo que el Señor me hizo entender, después de un conversativo que tuvimos, es que la confusión crece porque cada segundo hay una información nueva. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, había informaciones únicas. Claro. Entonces surgió una confusión leve, pero con el tiempo, al haber tanta información, estamos en una era donde la confusión alcanzó su punto de madurez. Eso es cierto, eso es cierto. Entonces estamos lidiando, no con una confusión pequeña ni simple, sino con una confusión madura. Bueno, cuando yo te hablo, por ejemplo, para... La confusión tiene para responder, la confusión tiene para refutar. Claro, claro. La confusión ahora viene hasta... Tiene su propio argumento. Me voy a atrever a decir algo. La confusión de hoy en día hasta utiliza bases bíblicas. Eso es cierto. Para golpear los verdaderos principios. En honor a eso que tú dices, decía Leonardo da Vinci, que al diablo citará las escrituras y entiende que le sirven a su favor. Dios mío, qué fuerte. Hay algo que tú has dicho muy importante en cuanto a la confusión. Fíjate qué es lo que pasa en ese sentido. Señores, las guerras ideológicas, las guerras de pensamiento, las guerras de maestrías, las guerras de enseñanzas... De luz y tiniebla. Vienen precisamente porque estamos en un punto donde los entes espirituales de alto nivel están emanando, están segregando un conocimiento precisamente para que la verdad se pierda en el tumulto, en la confusión. Es un conocimiento oscuro. Sí, es un conocimiento. Tú no lo ves a simple vista. Pero tú te das cuenta que la gente tiene un comportamiento extraño. La gente se comporta extraño. La gente no se comporta como hace 10, 15 o 20 años. No se respetan los valores. Hay una degradación. Tanto de la mujer, ¿verdad? No hay una valoración. Por esa razón, la mujer en el día de hoy tiene que comerciar su cuerpo para poder atraer y atrapar atención. Tú estás hablando de la dislución, de la naturaleza que quedaba en lo bueno del alma. Exacto. Lo bueno, lo poco que quedaba se ha ido deteriorando. Porque eso sucede, son deficiencias existenciales realmente. Es como un virus que va descomponiendo todo lo bueno, destruyendo todo lo que sirve, todo lo positivo, lo va deteriorando. Y en ese punto nosotros hemos llegado aquí. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que nos han reprogramado mentalmente, nos han puesto a consumir mucho entretenimiento, mucho entretenimiento, mucho entretenimiento. Y el entretenimiento lo que hace es que te mantiene anclado y vinculado a un contenido, ya sea audiovisual o de otra índole. Y ese contenido lo que hace es que te atrapa, te encierra, te inhabilita, te inhabilita el entendimiento consciente, ¿verdad? Claro, te castra, te paraliza, te pone en silla de ruedas mental. Entonces, por eso tenemos a mucha gente, usted ve que la gente está como rara. La gente flota como un péndulo de aquí para allá y como que no sabe. Sí, lo que pasa es que la gente está expuesta a un nivel de información distorsionada, a una información incoherente, inexacta, imprecisa. Por eso yo creo que al final debemos orar para librar a la gente, para orar por la gente que tiene ese espíritu de veda, están vedados a la realidad. Sí, por eso te dije que hay un desarrollo en los niveles del alma. Es como si hiciéramos un experimento científico, pero en vez de tener elementos físicos que se han dado a la física, a la biología, tengamos elementos almáticos y espirituales. Y en este laboratorio que estamos haciendo este experimento, estamos viendo que hay reacciones químico-espirituales, vamos a decir, que son diferentes. Es como si antes un alma, si tenía una fisura, solo la tenía ella, pero ahora la fisura se pasa a otras almas. No sé si me doy a entender, es como que la generación de antes, cuando uno adoptaba un mal, era ese solamente que lo tenía. Sí, no era genérico. El otro decía, no, yo no puedo entrar en eso porque lo que me enseñaron, mis principios, mis valores, no aceptan, repelen. Ahora no. Ahora es como que si ponen algo azul en el cielo, todos somos azules. Si ponen algo amarillo, todos somos amarillos. Es como que nos están robotizando en esta generación para que nosotros no tengamos poder de voluntad. Y nuestro dominio propio, pensando que tenemos un libre abeldrío, estemos esclavos a algo que le entregamos nuestra voluntad. Mira, todo este... Nadie se gobierna, es lo que quiero decir. Sí, en este fenómeno de realidad en la que vivimos hoy, yo creo que hay altos niveles de oscuridad. Me explico. La luz no está llegando. En estos días recientemente un influencer de una... Tenía una... Un life. Y él tiene una sexualidad quizá ya de la nueva corriente, ¿no? Y habían cientos, miles de personas conectadas. Y alguien decía, me decía, Blavi, tu generación prefiere ver, pagar y estar pendiente a lo que es, a lo que hace ese individuo y no va a una iglesia un domingo. Wow. Oye, ¿en qué nivel? ¿A qué nivel? Y lo grande del caso, y es donde vamos a los niveles importantes de distorsión. Que la gente cree que porque menciona a Dios en la tarea que ellos hacen, Dios está presente con ellos. Ya tú estás entendiendo lo que yo te quise decir. Sí. Todo es una corriente. Exacto. No es algo con una esencia. No, no. Es que es una locura yo decir. Es como que yo diga que porque este micrófono tiene un parche o no sé, un sello de alguna marca famosa, el micrófono tiene que ser bueno obligado porque tiene el parche de dicha marca. No. Lo mismo pasa con la sociedad de hoy en día. La sociedad de hoy en día cree que porque ella menciona a Dios y que con Dios por delante, si Dios quiere, y Dios me está bendiciendo o me está yendo bien económicamente, es sinónimo que Dios me está probando. Dios mío. Yo creo que debemos separar una cosa de la otra. Entonces, hemos caído en esta laguna, en esta ciénaga, en este Lodasal, lamentablemente, en donde hemos perdido todo criterio. Pero, ¿a dónde yo quiero llegar? Que la iglesia que debió mostrar al Dios correcto y debió permear, influenciar e impactar la sociedad que le rodeaba, prefirió, ojo, prefirió quedarse en cuatro paredes antes de salir a decir la verdad. Entonces, se comprometió muchas veces con el poder político y que no puede decir las cosas como son. Tiene que quedarse callada, no puede promulgarse en contra de nada porque tiene compromisos. Entonces, ¿dónde hemos caído? Que la culpable de traer la luz, la responsable de traer luz, es la culpable de la masificación de las tinieblas. Dios mío, creando como un yin yang de la fe. Claro, porque los dones y ministerios están en el mundo para traer luz, para traer vida, para traer esperanza, para traer lo de Dios. Pero, ¿qué han hecho los ministerios y los dones? ¿Qué hemos hecho con ellos nosotros? Comerciar con ellos. Wow. Esto es increíble, pero es cierto. Parece piedra, pero es maná. O sea, tú me estás diciendo que ha llegado un punto en que quieren normalizar las tinieblas. Gente que domina la luz. Exacto. O sea, no que la domina, que ha conocido la luz. Y puede pasar esa información para que otro salga de tinieblas. Lo que hace es que vuelve... ¿Tú has visto el yin yang como es? Sí, claro. Que tiene una parte blanca con un punto negro. Y entonces, hay gente que han creado un yin yang de la fe. Sí, claro. Ha mezclado la vaca con la leche. Es una pregunta peligrosa. ¿Esto por qué? ¿Por alguna influencia o por conveniencia propia? Primer punto. Excelente pregunta. ¿Por qué ha sucedido eso? Número uno. El nivel de conocimiento espírrico. Primer punto. Paupérrimo. Mediocre. Dios mío. ¿Por qué? Bueno, porque tú te das cuenta que son personas que tienen posiciones de autoridad. Ahí, perfecto. Pero una cosa es tener posición de autoridad y otra cosa es tener conocimiento del libro. Esas son dos cosas muy diferentes. Gente, nosotros tenemos un espíritu muy básico para abordar la Biblia. Y ese espíritu básico normal, ese espíritu nos ha llevado hasta donde estamos hoy. Ustedes dirán, no, pero la iglesia ha sobrevivido dos mil años. Sí, pero ¿cómo lo ha hecho? Ay, 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 Dios mío. No puede ser mejor de lo que ha pasado. Yo imagino que en la era católica también pensaban así. Claro. Lo que escuchaban la Biblia en latín. Claro. Entonces, tú tienes un problema que el conocimiento del libro es un conocimiento superficial. No cambia a nadie. Y la gente se cansó. Porque el alma humana está demandando altos niveles de conocimiento que respondan sus dudas. Porque no es como ahora. No, porque tú no te puedes masturbar. Pero ¿por qué no me puedo masturbar? La Biblia habla de la masturbación. Entonces, tú tienes un problema. No, porque es pecado. Pero ¿por qué? Explícame por qué es pecado. Dime las cosas como son. Dios mío. No me dejas las cosas a medio palo. Dime por esto, por esto, por esto y por aquello para yo entender. Si tú me dejas con una mente, yo con una mente inquieta y me dejas a medio. Bueno, pero es que yo no puedo tener relaciones antes de casarme. ¿Pero por qué? Entonces, explícamelo. Dímelo. Trata de llevarme al convencimiento. Tú no me puedes imponer una verdad. Tú no me la puedes. Me estás extorsionando espiritualmente. ¿Por qué? Porque la misma Biblia es suficiente para explicar los fenómenos que ella prohíbe. Hay gente que están en una situación como es lo que se da en el momento en que se engendra un bebé. Sí. Que los cromosomas pasan una situación donde si el padre tira una mancha, el niño nace y tiene esa mancha, pero el niño cuando crece no sabe el por qué, solamente sabe que la tira. Pero dime, por lo menos trata de... No. Cuando el mismo Jesús, que es el ejemplo vivo, trataba de iluminar a la gente a un punto en que amase la verdad. Y que realmente, y algo que yo puedo decir, señores, por mucho tiempo, y aquí vamos al segundo punto. Primero, respondiendo tu pregunta, tú te decías que primero era el desconocimiento, es el primer causante. Lo segundo, es un asunto de conveniencia. Porque a mayor nivel de ignorancia, mayor nivel de manipulación. Tú quieres ver un país pobre, que la gente que lo componga no piense. Si no piensa, no puede hacer ciencia. Y sin ciencia no hay avance. Wow. Esto es ciencia. Esto es ciencia. Todo lo que nos rodea lo hizo la ciencia. Entonces, sin ciencia o conocimiento, no hay avance. Por lo tanto, nos conviene o les convenía tener a personas, ¿verdad?, que no tuvieran ningún espíritu crítico, ningún espíritu, ninguna conciencia de nada. Simplemente que fueran llevados como si fueran borregos. Entonces, en la parte de la conveniencia, el único problema es que no se preveía que a largo plazo, ¿verdad?, esto nos iba a hacer daño. La iglesia ha llegado a un punto donde cualquier muchacho joven, cualquier joven, 18, 20 años, tiene elementos para tomar a cualquier cristiano y refutarle y quebrarle su argumento sin que el cristiano sepa lo que va a decir. ¿Por qué? Bueno, precisamente nos va a salir caro, siempre digo, el desconocimiento, la ignorancia, la manipulación. La consecuencia. Las secuelas. Y el hecho de creer, sobre todo, y decir, no, porque la iglesia no está preparada para ese conocimiento, pero yo no veo que nadie se haya esforzado por crear una generación para prepararla para eso. Yo no he visto eso. No, seguimos con la mentalidad. Exactamente. ¿Sabe con qué mentalidad estamos? Lamentable lo que voy a decir. Es como si, una vez yo predicaba que nosotros somos el resultado de nuestros ancestros. Sí, claro. Que nadie habla un idioma que inventó. No. El que crece en la casa de un dominicano va a hablar español. Ella es. Y si se da el fenómeno de que usted le para una dominicana y viene y habla chino sin escuchar a nadie, eso es algo extraño, eso no existe. Entonces, ¿qué pasa? Estamos como si estuviéramos en la era de los papiros. Y como si esa era de los papiros fuera un tesoro, el cual no queremos desaferrarnos a pesar de que el nuevo conocimiento nos está llamando. Eso es lo que está pasando. Alguien me dijo, ya no va a haber más revelación. Ya, el que te diga que tuvo un sueño, eso es mentira. El que te diga que sintió algo, ya se cerró la Biblia, todo se acabó. Le digo, negro, para el Espíritu de Dios todavía se está escribiendo el libro de los hechos. Claro. Porque dijo que en los últimos tiempos se derramará. ¿Qué es lo que va a pasar? Sobre todo carne. Entonces, tenemos una situación en la que nos aferramos a una revelación que fue linda, a una época que fue linda. Y no queremos renunciar a ella. Eso es cierto. Y el costo de eso ha sido no conocer lo nuevo de Dios en este tiempo. Entonces, tú tienes un problema, que el mundo cristiano no es como el mundo judío. Porque el mundo judío tiene algo que ellos respetan. Por ejemplo, tú eres un maestro, lo que tú dices fue escrito. Sí. ¿Para qué? Para guardarlo para las futuras generaciones. El mundo cristiano no es así. Ay, espérate. Ahora tú estás poniendo una discrepancia. Y siento en el espíritu que hay personas que ya estaban comprando su taliz, su chofal, que pensaban que el cristianismo y el judaísmo eran lo mismo. No. Y están teniendo lo que se llama ahora mismo una disonancia conectiva. Hay un choque de esas zonas de conocimiento. Pero yo soy un siervo y tú sos mi taliz y hablo en lengua cuando le pido y tú me tomas, pero también se dice Shalom Ubrajá. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a aclarar esta parte. Porque tú me estás hablando de que hay dos universos, continente viejo, continente nuevo. Háblame de eso. Sí, yo creo que parte de la gran confusión que hay precisamente es esto. O sea, yo le decía a alguien, o sea, tú me dices a mí, alguien que me hacía hincapié, pero fulano empieza a enseñar para allá. Vete para el brechí. Yo me quedaba como voy. ¿Qué es esto? Pero, ok, perfecto. Yo respeto a quien lo hace. Sin embargo, yo le decía, ¿cuántas fracciones tiene el judaísmo? Y estoy hablando del judaísmo mesiánico. Silencio Lazaro. Solamente el judaísmo mesiánico busca cuántas fragmentaciones tiene. Nadie cree lo mismo. No hay un monopensamiento. ¿Sabes lo que pasa? Porque todo el mundo está haciendo, desde su punto, está haciendo vida teológica. Que hacer y pensar teológico. Entonces tú tienes que estar clara con lo siguiente. Si tú no discrepas, eso es normal. Para mí eso es normal. Porque en tiempos de Jesús había alrededor de 23 o 25 grupos políticos religiosos. O sea, ninguno creía lo mismo. Pero ven acá, podemos ver también el mismo Pablo. Tiempos donde él se encontraba con los aropajistas, con esas personas. Claro, los epicúreos, los estoicos. Los estoicos. Y cuando, bueno, el que sabe, se da cuenta que hay una rama filosófica y unos conjuntos de accidentes que pasaron mucho antes de Pablo, que son los que permiten que él encuentre al Dios no conocido entre tantas mitologías que había en ese tiempo, que los filósofos defendían. Tantas escuelas de filósofos distintas. Y también los judíos, los rabón y los rabinos, con diferentes tipos y escuelas ya de pensamiento que estaban haciendo. Ojo, que hay gente que dice que no, que en ese tiempo, que tantas cosas no. Sí. Claro, había alrededor, por eso te digo, de 23 a 25 grupos. Ahora, ¿qué pasaban con esos grupos? Tenían algo muy importante. ¿Qué tenían? Que como judíos al fin, habían como valores principales que eran innegociables. Por ejemplo, Dios es uno. Eso era indivisible, innegociable. Tú puedes creer lo que tú quieras. Ahora, hay una base de fe, por así decirlo, y esa base, ese fundamento, es indestructible. Y tú tienes que estar consciente de eso. Pero lamentablemente nosotros, en el día de hoy, yo veo todas estas mezclas. Hay unos que son judíos un día y evangélicos otro día. Hay otros que son pentamesi, es decir, pentamesi y mesiánicos. Tú tienes que, que ellos, por ejemplo, dicen que son mesiánicos, pero te cantan coro. Si no, claro, tú tienes que estar, te cantan coro. Si no, no, y te dicen. Yo sé que hay gente que están entendiendo esto. Claro que sí. Y te voy a decir algo que, me, te va a dar risa porque se lo dije, se lo dijo a una persona. Wow, Dios mío. Una persona me dijo a mí que él estaba conectado con lo, con lo, con el judaísmo fuerte, que él estaba conectado, que él quería, que él hubiese querido tan hacer en Israel. Me dijo él, oye, una conexión fuerte, amando eso. Pero entonces, en los días de la, de la fiesta del Pesach, que hicieron una fiesta, también invitaron a los muchachos y todo eso. Cuando pasó el tiempo, yo vi a uno de ellos comiéndose un chicharrón. Y yo le dije, mira, atrévete tú y ve a Israel y pon un puerto de chicharrón. Yo te doy el cerdo para que tú allí lo pongas ya. Me dijo, ¿cómo así, varón? Pero si tú amas eso, lo primero es que esa gente no va con eso. Entonces, la desculturización, o sea, la mezcla de información de manera incorrecta no está pasando como pasó con la Biblia, que fue escrita en un lenguaje. Entonces, las tantas traducciones diluyeron el sentido correcto. Y que, por ejemplo, cuando tú entiendes... ¿Estás entendiendo lo que estás diciendo? Así mismo pasa con gente que entra en una religión que es la dilución de algo que era incorrecto y aún así está diluido y ellos entran en esa religión. Yo fui hace unos meses, me tocó estar en un evento mesiánico. No es que estamos en contra de los conocimientos judíos, respetamos, amamos eso. No, claro, yo me formé con judíos. Venimos de ahí. O sea, normal, pero es normal. Ahora, te voy a contar esta anécdota. En ese evento, era un evento de mesiánicos, vino gente de diferentes partes del mundo y a mí me invitaron para que disertara. Imagínate tú, yo no me puse un talí. Yo no me puse sí, 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 sí. Yo no me puse equipar. Para equipar. Yo no me puse absolutamente nada. Yo soy Vladimir. Exacto. O sea, no puedo yo, porque cuando Pablo, no, porque Pablo, romano con los romanos y griego con los griegos. No, no es a eso que se refiere, por si acaso. Ay, defíneme eso. No, no, claro que no sea eso. Y yo recuerdo que me pasó la impartición. Me dieron unos pocos minutos nada más. Y cuando, al otro día, el que me invitó me dice, ministro, la gente quedó loca con usted. Gloria a Dios por eso. Entonces, ahí es que hay un punto. Yo no tuve que abandonar lo que yo soy. ¿Sabes dónde yo veo el problema? En que tú tienes a muchísima gente practicando cosas que ellos no tienen ni la más mínima idea de dónde vienen. Primer punto. Ellos no tienen, ellos no saben por qué los judíos hacen lo que hacen. Pero ellos creen que porque los judíos lo hacen, yo tengo que aceptarlo como bueno y válido. Por ejemplo, hay algo que los judíos hacen que es que cada vez que un muerto, alguien muere, al año de muerto, cada año ellos practican una ceremonia de prender una vela para que esa persona encuentre el camino de vuelta, porque el alma, dice la tradición, esa tradición, que vuelve a donde? El alma vuelve a la tumba donde está, donde estuvo, donde yace el cuerpo muerto. Dios mío. Y Lula se llama. ¿Y otras culturas han adoptado un poco de eso? Yo no tengo por qué cuidar, por qué hacer eso. Y que hablar de allí en Cristo Redentor con una vela. Esto está fuerte. Porque una cosa es tenerle respeto a los muertos, a la gente de Dios, y otra muy distinta, caer en ciertas cosas. No se, no tienen la menor idea. Es por hablarte de una sola. Son muchas las prácticas que yo veo de gente que no, pero por favor, nosotros tenemos que entrar en conciencia. En algún momento tenemos que entrar en conciencia. Señores, porque yo quiero que usted me diga a mí, porque a mí hay que explicármelo. El ayuno de Daniel, unas alturas ensaladas. Perfecto. Vamos a carlar, muchachos. Y es, señores, ¿quién fue quien le dijo a usted, y le metió en la cabeza, que todo lo que hace el cristianismo está mal? Si la mayoría de las prácticas del cristianismo las adoptó del judaísmo. Del judaísmo. Entonces, cuando yo veo que tú quieres salir, y que tú eres más judío que todo el mundo, y que no, y por ejemplo, no, que hay que guardar el chabá. Perfecto, tú lo guardas. Ahora no me lo impongas. Y no me venda la idea, ni el cuento, porque a todo el mundo no se le puede vender ese sueño. Dice que no, que si tú no lo guardas, te pierdes. ¿Quién te dijo a ti eso, ministro? Lo primero es para desmontarlo, para desmontarlo del chabá, es lo primero. Estamos en problemas, porque aquí está Elena, vas y vas. ¿Tú sabes cuál es Elena? Yo hablo. Elena es del cuadro. Dios no hizo la creación en siete días, eso es lo primero. Dejemos el cuento, que Dios descansó. Pero, cesación, no tiene que, no, 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 Dios no descansó el séptimo día, porque Dios no estaba cansado. Eso es lo primero. Vamos a tener claro. Traducción. Exactamente, vamos a ver lo primero. Lo segundo, no fue Moisés que escribió el Pentateuco, como la gente le llama, la Torá no la escribió Moisés. La Torá se escribió en Babilonia, en el cautivo babilónico del 585 con Nabucodonosor. Que el pueblo había perdido la identidad, y ahí, para que no me vayan con el cuento, dije que el chabá se guardaba, dije que desde los años, no, eso es mentira, no me hago historia, ¿eh? La circuncisión, por si acaso, es heredada de Egipto. O sea, tú a mí no me vas a venir con el cuento, digo que yo ahora tengo que circuncidarme, pero que Pablo lo dijo y lo resolví el problema. De 50 años de edad ahora queriendo. Pablo dijo, oye lo dice Pablo, es judío el que lo es en el corazón, con circuncisión, no echa de manos. No, pero hay gente que quiere ser más judío que Pedro, y aún Pedro, Pablo tuvo que llamar la atención, porque estaba con los gentiles haciendo una checha y con los judíos. Claro. Hay un problema. Pero que en el siglo I, en la iglesia primitiva, hubo un problema. ¿Sabe por qué los hombres no se convertían? Porque tenían que circuncidarse. Y Pablo, para resolver el problema, porque si a Rito nos vamos, la circuncisión no fue Abraham que la inventó. Por si acaso, no fue Abraham que la inventó. Sucede lo siguiente. Habían unos varones que iban a la sinagoga, porque no había iglesia en ese momento. Y ellos se paraban en la puerta. Por eso dice la época, yo estoy a la puerta y llamo. Porque los de la puerta, les gustaba el culto, les gustaba la humilia, les gustaba el servicio, pero no se convertían. Entonces, cuando Pablo ve eso, dice, pero hay que resolver este problema. Porque las mujeres no son el problema. La masa de mujeres era grandísima, porque la mujer no tiene que circuncidarse. Pero un hombre viejo, en ese tiempo, imagínese circuncidarse, para desangrarse probablemente. Y una mala práctica en ese tiempo, las condiciones de higiene, se moría, se desangraba. Asustaba la gente. Exacto. Esto Pablo dice, no, no. Me gusta la fe, pero tengo miedo. Es judío el que lo es en el corazón. Punto. Resolvió el problema. Entonces, vamos a estar claros con esto, señores. Nosotros tenemos que reencontrar ahora la identidad. Por esa razón, entiendo, entiendo que cada generación tiene un nivel de revelación asignada. La misma revelación que era hace 100 años no es la revelación de hoy. Porque Dios va cambiando los niveles de revelación, aunque la Biblia se mantenga intacta. Ministro, ¿qué usted está diciendo? Que los niveles de interpretación van a variar, precisamente, porque no es la misma dinámica que cuando Jesús, que cuando Pablo, cuando Pedro, los apóstoles. No es lo mismo. Aquí hay otra realidad, que hay que contextualizar la Biblia. Pero la misma Biblia es un ejemplo de las realidades. Porque, Vladimir, ¿acaso no ves tú que en el Génesis el Señor tuvo que operar de una forma, en eso de otra forma? Y vemos el Antiguo Testamento, cómo era la realidad y cómo era la fe. Y entonces viene Cristo exponiendo otro nivel de entendimiento en el Nuevo Testamento. O sea, que la misma Biblia nos enseña a renovar nuestro entendimiento en los tiempos. Lo que hay gente que se quedaron en Windows 1, conocieron eso, y están peleando por lo que podemos, por medio de la fe. No es que somos grandes, no es que, no, es que en su infinita misericordia avancen. Mira lo nuevo. ¿Cómo vamos a resolver un conflicto? Antes no tenían soluciones, muchas cosas. Pero no era que no la tenían, era que el miedo a interpretar eso, por la costumbre de la ley, hacía que la gente se quede callado teniendo la solución. ¿Qué hago? Ella me dice que si se puede divorciar, voy a hablar claro. Y el hombre le está dando golpe y acaba de salir de la cárcel, que ya ha montado a una mujer ese hombre. Eso yo lo viví. Entonces la mujer te pregunta, ¿qué hago? Porque dicen que si me divorcio me va a llevar el diablo. Pero entonces el hombre con el que me casé acaba de salir de la cárcel y estuvo preso porque una vez tuvo una situación que mató a una mujer. Esas son de las incoherencias. Entonces, ¿qué hago? Yo, por miedo a los que los de la ley me apedreen, porque yo represento a la mujer adúltera, si digo que se divorcie, mejor no le digo, quédate con él aunque él te mate. Y en el momento del acto tú te llenas de odio y te vayas para el infierno. ¿Y acaso no es para Dios mejor la salvación que el matrimonio? Ahí lo dije. Entonces tengo que decirle, a la luz de la palabra, si él te va a matar y te vas a ir para el infierno y te vas a salvar por dejarlo, mejor... Son incoherencias. Incoherencias que no tienen explicación ninguna. Pero en la Biblia está la revelación de que la salvación es... No, y que sobre todo, que en materia del divorcio... ¿A qué nos metimos en ese tema? Pero son misterios existenciales. Claro. Son cosas que a la gente le... Preocupaciones que la gente tiene. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en materia del divorcio, Jesús dijo algo. Jesús dijo que no sea, a menos que no sea por causa de fornicación. Sin embargo, como el que no sabe, como el que no ve, no entiende que en el siglo I, en el momento que Jesús dijo eso, había alrededor de 20 casos de fornicación. ¿20 casos de fornicación? Claro. Porque es que nosotros queremos ver la Biblia. Mira qué es lo que pasa. Yo es donde yo caigo en esto frecuentemente. Nosotros queremos ver la Biblia como algo... Lo que dice ahí, yo lo sigo al pie de la letra. Por favor, ¿qué es lo que estamos haciendo? No hay entendimiento, correcto. Se supone que eso se dijo por una circunstancia en específico, lo que se escribió. Estaba pasando algo ahí. El escritor sagrado no estaba pendiente a nosotros, ni pensando en nosotros, ni sabíamos que nosotros. Íbamos a existir, y nosotros íbamos a saber esto. Entonces, pasa algo muy interesante. Pasa lo siguiente. En materia del divorcio, por ejemplo, Jesús dice lo siguiente. Que no se puede efectuar a menos que no sea por causa de fornicación. Cuando tú analizas los casos de fornicación del primer siglo, había uno, por ejemplo, que eran de hombres que se habían casado con mujeres, con doncellas. Y esa doncella no era virgen. Recuerda que el hombre tenía que dar una dote. Si no era virgen, por eso se le ponía una sábana de lino en el primer contacto. Y ahí, entonces, cuando sangraba, era la muestra que ella era virgen. Así era que se hacía. Claro, y dos testigos en la puerta. Y dos testigos en la puerta. Claro, para tomar la sábana y entregarse a la familia de la novia. O sea, el hombre medio acto, o sea, en el proceso del acto, tiene dos testigos en la puerta. Dos testigos en la puerta. Dos testigos, que era lo que le iban a presentar a los padres de la novia y a los del novio. De la doncella. Claro. De que esa muchacha era virgen. ¿Por qué se hacía eso? Precisamente para garantizar que el adote que se dio, o sea, ese es el adote. Si no, eso era penable. Si esa muchacha no era virgen, se armaba un problema grandísimo. Eso era como un tipo de fornicación. Sí, entonces, aquí viene el punto. Un adulterio. Los tipos de fornicación, esa muchacha ahora, que decía ser inmaculada, por eso en Oriente, las niñas, las doncellas, las jóvenes, andan con su madre. No andan solas. Porque la madre tiene que velar porque esa muchacha, ¿verdad? Esté en perfectas condiciones para cuando se vaya a casar. Entonces, por esa razón, la iglesia de hoy tiene un punto. Por eso, nosotros tomamos el texto a la ligera, sin saber lo que se daba alrededor del texto. Y queremos llevar a la gente a vivir condiciones de vida paupérrimas, miserables, difíciles, angostas. Destruirle la vida a alguien. Yo he visto casos, por ejemplo, para nadie es un secreto, que muchas parejas, muchas mujeres, han vivido dentro de su hogar como si fueran prostitutas. Ay, el hombre entró en el tema delicado. El ministro, ¿por qué? Yo sé por qué lo estoy diciendo. Pero tú estás hablando de gente que son cristianos. Cristianos. Y tú dices, pero tú te preguntas, ¿qué pasó? No, es que precisamente la religiosidad, no que yo no lo puedo dejar, ministro, porque, ¿qué va a decir la gente? Mi ministerio se va a acabar. Tengo que pagar el precio, que él me da golpe, que él le ha dicho. Me maltrata económicamente, me maltrata sexualmente, me maltrata mentalmente, me maltrata espiritualmente. Mis hijos, o sea, cuando tú veas a tus hijos, tú vas a ver el daño tan profundo que tú le hiciste a tus hijos. Es cuando pasa el tiempo. Cuando ellos sean adultos. Y cuando ellos sean adultos y elijan pareja, y ellos van a replicar, a repetir el patrón tuyo. Mujeres que dicen 30, 40 años aguantándole a esos nombres. Y tú la ves vieja ya. Brother, que yo te estoy diciendo que me voy más lejos. Mujeres que tienen problemas de infecciones vaginales. Porque están con hombres que se acuestan. Claro, que tienen muchísimas mujeres. Claro que sí. Que van a la casa, están con ellas las cosas también. Claro que sí. ¿Y por qué tú te expones hasta la muerte a un síndrome? Pero ya no pueden hablar de eso. Ya no se lo pueden decir a nadie. No se lo puede. Entonces, como no se lo... No. Viven con esa angustia por dentro. Y se lo dicen a los líderes religiosos. Aguante. Sí, claro. Paga el precio ahí. Claro. Que esto es lo que la fe enseña. Pero todavía el individuo es un maltratador. Yo estoy hablando de un tipo que es un psicólogo del mal. El tipo... Megalómano. Sí, claro. El tipo la destroza, la quiebra psicológicamente, emocionalmente. La quiebra en cuanto a voluntad. En todo. Nazis. Neonazis. Pero el punto está en que nosotros hemos llegado a este punto, lamentablemente, es porque el manejo de nosotros, del libro, de la Biblia, es altamente deficiente. ¿Por qué hay tantos problemas? Porque no se aplica lo que dice el libro. Entonces, como yo no conozco lo que dice el libro, yo vivo entonces inventando lo que debo hacer, yo vivo creyéndome que me la estoy comiendo. Yo me la estoy comiendo. Entonces, tú tienes gente, yo te estoy diciendo, yo te estoy diciendo, gente que duerme en una casa, duerme para el mundo, ellos viven juntos. Mentira. Hay uno que está durmiendo con los niños. Ay, 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 ay. No lo quería decir. Pero en el culto. Pero lo dije. Dios mío. Y hoy me voy en gloria. Y estoy metido en todos los retiros. Y estoy metido en todos los cultos. Y hablo más lengua que Pablo y los corintios. Y tiene el hogar más dividido. Exactamente. Un reino dividido. Y el hogar no sirve. Dios mío, esto está fuerte. Vladi, nosotros nos vamos. Y esto es parte de los misterios existenciales. Cosas que están pasando. Como una persona que es muy inteligente, que tiene todas las facultades para ser millonario. Esa persona que yo conozco, quizá él ve este video, amigo. Y la cultura o la religión, o sea, le enseñó, le incrustó un pensamiento que es más fuerte que sus capacidades. Y esta persona dice que es la propiedad del diablo. Que el que es bendecido, a tal punto que ya se excedió de los que están en el grupito, que cuando ven a un pastor con una buena casa o algo así, lo acaban. No, él pasó esa línea. Ese grupo no le sabe a nada. Él está a un punto que él no quiere riqueza. Porque dice que es más fácil, que es más difícil. ¿Cómo es que entre un rico al reino de los cielos? Entonces él dice, yo no quiero ser rico porque mi salvación. ¿Quién le dijo a usted que no se puede ser próstata y ser salvo también? Entonces hay tantas cosas que están pasando hoy en día que queremos desmantelar en este tiempo. Por eso esta entrega, vamos a orar, pero prepárese para una segunda entrega en la que vamos a seguir desmantelando misterios de la existencia. Vlad, vamos a hacer una oración por la persona. Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Te damos toda la gloria. Te damos todo el honor. Señor, reconocemos que tú eres Dios y sabemos, Señor, que el conocimiento es una herramienta utilizada por ti para libertar, para transicionar y para dimensionar a personas que están cautivas en el espíritu, cautivas en el alma, cautivas en las emociones, cautivas en los sentimientos, cautivas en la parte psicológica. En el nombre de Jesús, venimos orando por ese tipo de personas que tienen niveles de barrotes, son barrotes mentales, esclavitud, son esclavos. Tienen el espíritu quebrado, tienen el alma quebrada, están destruidos por dentro. Dios mío, el espíritu de Dios tiene que entrar a tu vida y empezar a revelarte en el área, revelarse en tu vida, en el área en que tú estás destruido, en el área en que tú estás destruida, en el área donde tú no funcionas, en el área donde tú estás experimentando mayor dolor, mayor angustia, el espíritu tiene que penetrar. El espíritu, si no se revela a Dios en esa área de tu vida, la oscuridad va a permanecer, porque donde Dios no se revela, lo que hay es oscuridad. Por esa razón tenemos a personas que están dentro de la iglesia, pero están cautivos porque Dios no se les ha revelado. Hay áreas de oscuridad, regiones de oscuridad, regiones de tinieblas que están siendo despojadas en este instante porque el conocimiento de Dios está llegando a esa área donde nada más nadie puede llegar, donde nada más nadie puede penetrar. Por eso Dios está entrando en tu vida, Dios está entrando en espíritus, Dios está entrando en almas, en almas que están caducas, almas que dijeron que ya no podían más, almas que no podían experimentar el amor de Dios totalmente, gente que no podía levantarse el ánimo en el suelo, baja estima, sin esperanza. Le estoy hablando a esa gente que tiene que sentir el vibrar de Dios por dentro. Lo que tú sientes por dentro es el agua de vida del espíritu que te está diciendo, que te está dando a notar que si tú no recibes ese nivel de luz, la luz no puede hacer nada por ti. Si la luz no te ilumina, la luz no puede bendecirte. Dios tiene para ti un nivel de luz para cada área de tu vida y en el nombre de Jesús, Él lo quiere hacer. Amén. Este tiempo bendecimos tu vida, tu casa, tus hijos. Vlad, hay personas que quieren saber cómo pueden encontrarte en las redes sociales. Sí, como Ministerio Ciclo Divino, Facebook, Instagram y YouTube. Ok, poderoso. Recuerde suscribirse a la plataforma más importante del mundo que se llama Jesucristo. Si no has aceptado a Cristo, suscríbete a Dios, ama lo que Él te ama. Luego nos puedes seguir en Facebook como YoÁngel Madé Madé y aquí en Excelencia Cristiana. Recuerda suscribirte a tu plataforma que Dios ha dejado para que despiertas en los últimos tiempos. Dios te bendiga y Dios te guarde.